Hola, somos Naira Hernández Acosta y Luis Iván Saavedra Rodríguez, asesores TIC del Centro del Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria. En este vídeo presentaremos cómo desde la planificación estratégica por parte de los responsables de la elaboración de políticas extensivas para la adopción eficaz de tecnologías de aprendizaje digital, se propone un modelo organizativo de liderazgo para una escuela digital. Este modelo destaca la importancia del perfil del coordinador o la coordinadora TIC de cada organización educativa, que actúa como dinamizador o dinamizadora para la implementación del uso de las nuevas tecnologías. Además, de esta forma le otorga un cierto grado de autonomía. El aprendizaje en esta era digital reconoce que la vida, el trabajo, el estudio y el ocio tienen lugar para todos los ciudadanos en un mundo ubicuo, altamente conectado a internet y mediado digitalmente, lo que representa un nuevo reto para los educadores y para sus estudiantes. Políticas de la administración educativa. Las políticas de uso aceptable que se establecen por parte de las administraciones para el impulso y dinamización de la integración de las TIC en las organizaciones educativas contemplan el apoyo en distintos ámbitos de dicha implementación. Importante y complementario por igual, comenzamos por el ámbito de las infraestructuras. Hay una gama de tecnologías que da soporte al aprendizaje en todo momento y lugar. Como escuchábamos en el apartado anterior, los conocimientos de expertos pedagógicos y técnicos se coordinan y consensúan con el fin de dirigir las inversiones en tecnologías digitales proponiendo iniciativas específicas y llevando a cabo las que se estiman como proyectos pilotos. Finalmente, se establecen las que podrían ser acometidas por la organización como parte de su plan de implementación de capacidad digital. De esta manera, pasan a integrarse en el ámbito de los proyectos. Estos se extienden, dependiendo de las dimensiones de cada uno, a una parte o a todas las organizaciones educativas de la región. Dichos proyectos automáticamente pasan a formar parte de un proceso donde se revisan y se rinden informes periódicamente de los resultados. La calidad y el impacto con respecto al plan de implementación de capacidad digital son actualizados, si fuera preciso, teniendo en cuenta las necesidades de la organización y la evolución de las tendencias tecnológicas y pedagógicas de cada momento. Asimismo, se tiene establecido un proceso para comparar externamente la capacidad digital de la organización con respecto a organizaciones similares y en distintos niveles de ejecución. Los procesos que acabamos de mencionar forman parte del ámbito de la evaluación. En el caso de nuestra organización, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, todos los proyectos, reforzados con las necesarias infraestructuras adecuadas a cada uno, se vertebran alrededor de un equipo humano formado por las asesorías TIC, que son las encargadas de diseñar, dinamizar y difundir todo lo referido a la actualización pedagógica del profesorado. Las asesorías TIC están ubicadas estratégicamente por toda la región canaria y coordinadas desde el Área de Tecnologías de la Educación, departamento designado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para ello, conformando así otro pilar fundamental del apoyo a la implementación de las TIC en el aula, el ámbito del asesoramiento. Desde este, son las personas asesoras quienes se encargan de mediar para identificar necesidades y recoger demandas que darán lugar al diseño de planes formativos para dicha actualización pedagógica, bien sea presencial, en línea o de forma mixta. Asimismo, las asesorías dinamizan la implementación en el aula y se encargan de hacer el seguimiento y evaluación de todos los proyectos que también son propuestos, pilotados y liderados desde este área, ATE. Reflejo de esta tarea de escrita, de escucha, planificación y consenso entre expertos pedagógicos y técnicos de la organización es la convocatoria anual para la acreditación TIC. El proyecto comenzó bastantes años atrás con la propuesta de disponer en los centros educativos necesariamente de profesorado que se encargara de dinamizar la implementación de las TIC en el aula, como un primer e inmediato recurso del que pudiera hacer uso la comunidad educativa. Además, sería apoyado desde la administración. Desde entonces y poco a poco se ha ido perfilando el proyecto, se han ajustado funciones y se han conseguido recursos, derivando actualmente en un proceso de acreditación profesional, con formación y evaluación del desempeño y con reconocimiento horario en el centro para quienes realizan esas funciones. De esta forma, se ha venido apoyando a esta figura dinamizadora los acreditados en TIC, con asesoramiento, formación y recursos técnicos, y se ha favorecido también su encuentro entre el profesorado con el mismo rol. Se trata del seminario de trabajo que hemos denominado Observatorio TIC. Se refuerza de esta forma el trabajo colaborativo para encontrar entre todos y todas estrategias de dinamización, de resolución de dificultades y, sobre todo, se consigue minimizar la sensación de soledad que se padece frecuentemente desempeñando estas labores fundamentales para lograr la meta fijada con que, como hemos recalcado, es la implementación normalizada de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Plan estratégico de la organización educativa. Una organización educativa que apuesta por las TIC y las pone en valor recoge de forma explícita un plan estratégico para su implantación en el proyecto educativo. Este plan estratégico, en adelante Plan TIC, debe ser una actividad de dirección organizativa que se utilice para establecer prioridades, enfocar energía y recursos, reforzar operaciones, garantizar que los miembros de la organización educativa y otras partes interesadas trabajen con vista a objetivos comunes, establecer acuerdos en torno a los resultados productos que se pretenden conseguir y evaluar y ajustar el rumbo de la organización en respuesta a un entorno cambiante. Los elementos esenciales del Plan TIC son cinco. El primer elemento es la contextualización, que debe recoger referencias a las señas de identidad del centro, que vendrán determinadas por su contexto social y académico. En este aspecto, favorecerá la implementación de las TIC en el centro una implicación decidida de toda la comunidad educativa y una apuesta por el desarrollo de metodologías apoyadas en recursos tecnológicos. En segundo lugar, el plan también debe reflejar los objetivos generales a cumplir en el centro con respecto al uso de las TIC en lo referido a la comunidad educativa, la formación del profesorado, la gestión del centro, la gestión de los recursos y a los objetivos generales referidos a la integración curricular de las TIC. El tercer elemento esencial recoge las estrategias para el diseño, la difusión y la dinamización del propio Plan TIC en el centro. El cuarto elemento es el que conforman las estrategias para la organización y gestión de infraestructuras y recursos y se refiere a la importancia de ordenar todo el inventario de recursos disponibles para organizarlo y gestionar el uso de servicios web y de apoyo que se nos brindan desde la administración para optimizar al máximo los que hay. Y por último, como elemento de más marcado carácter pedagógico, el que hace referencia dentro del plan a las orientaciones para el desarrollo de la competencia digital. Las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias tendrán en cuenta en su diseño la integración curricular de las TIC de forma transversal. En resumen, la organización debe tener un plan de implementación de capacidad digital bien definido y realista y con prioridades claras y objetivos evaluables para el despliegue eficaz de tecnologías de aprendizaje digital. Gestión y liderazgo del equipo directivo. Para ser capaces de llevar a cabo dicho plan estratégico, el equipo directivo debe favorecer la organización interna del centro para impulsar la innovación. Su responsabilidad es fomentar y favorecer el plan de implementación de capacidad digital, incluyendo un uso eficaz de los recursos humanos y de otro tipo. La forma más óptima de llevarlo a cabo es creando siempre que se pueda una comisión TIC que distribuya funciones entre los distintos miembros de la organización, diferenciando las tareas pedagógicas, las técnicas, la organización de espacios, de recursos, etc. El equipo directivo propondrá un docente con la función de coordinador o coordinadora TIC, el cual asumirá la función de liderar dicha comisión. Todo esto necesita de organizaciones educativas donde el liderazgo se ejerza con actitudes facilitadoras, que aborde las barreras que aparezcan, que promueva planes, que fomente la autoevaluación y el replantamiento de roles, que dinamice modelos pedagógicos y que favorezca el desarrollo profesional necesario para lograr así un cambio auténtico en las prácticas de aula. Perfil del coordinador o coordinadora TIC. Como veíamos en el apartado anterior, el equipo directivo es quien designa a la persona encargada de ejercer la labor de coordinación TIC. Siempre es conveniente que en la medida de lo posible esté acompañado por uno o más compañeros del centro conformando la comisión TIC para de este modo compartir las tareas y las responsabilidades. Las funciones que tratará de llevar a cabo están recogidas en el propio plan TIC del centro que conocíamos recientemente en el apartado de tareas encomendadas a la coordinación TIC y grosso modo son las siguientes. Coordinar las propuestas que se elevan al equipo directivo para la elaboración del plan de integración de las TIC en los diversos aspectos de la vida en el centro educativo. Por ejemplo, una propuesta interesante para llevar a un centro es celebrar reuniones de periodicidad fija para compartir dentro del claustro de profesores los avances que se hayan podido hacer en cuanto al uso de nuevas tecnologías en el aula, comunicar experiencias y a la vez proponer nuevas ideas y pequeños o grandes proyectos. Proponer y coordinar estrategias para la organización y gestión de los medios y recursos educativos relacionados con las TIC, especialmente software y contenidos educativos de los que disponga el centro, manteniendo los operativos y actualizados, contando para ello con la ayuda técnica y pedagógica de los servicios de apoyo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y del equipo directivo. Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los productos y sistemas relacionados con las TIC disponibles para la educación y promover su utilización en el aula. También orientar y apoyar al profesorado en la integración de las TIC para el desarrollo de las competencias, utilizando nuevas estrategias metodológicas que contemplen el aprovechamiento de las mismas, en especial a través del plan de formación del centro educativo. Dinamizar e impulsar en el centro educativo cuantas iniciativas y proyectos surjan entre el profesorado y el alumnado relacionados con las TIC. Y para finalizar, otra de sus funciones es coordinar la dinamización del uso de las herramientas y servicios web, aulas virtuales como el aula EVAGD, el blog del centro o del aula, las redes sociales, la web institucional de la Consejería de Educación y Universidades, etc. En conclusión, los facilitadores tales como coordinadores y coordinadoras TIC, comisión TIC, equipo directivo, asesorías, área de tecnología educativa y administraciones públicas son el apoyo para la integración de la tecnología de aprendizaje digital y sus pilares fundamentales. Eso ha sido todo. Gracias por ver este vídeo. Gracias. 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 Gracias.